La innovación y la tecnología permiten construir un futuro con mayor crecimiento económico y bienestar social. Por eso, desde el 2017, en Vicente López se han incorporado enseñanzas en STEAM al Sistema Educativo Municipal. STEAM significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Este programa comenzó con la entrega de kits de experimentación, capacitaciones a docentes y la implementación de actividades didácticas para los alumnos, con el respaldo de instituciones líderes en tecnología y el capital humano del municipio. La evolución del programa nos permite contar hoy que Vicente López es el primer municipio STEAM de Argentina, formalizando así la incorporación de la enseñanza de habilidades digitales en todo el sistema de educación municipal e intercambiando experiencias con territorios STEAM a nivel internacional. Esto permitirá dar oportunidades a más de 10.000 alumnos de escuelas municipales y provinciales del partido, quienes van a aprender sobre las nuevas tecnologías y herramientas para llevar adelante sus proyectos de vida en un mundo globalizado y poder desarrollar todo su talento. Vicente López STEAM es posible gracias a la responsabilidad social de la Fundación Siemens Argentina.